¿Qué tal mi raza? Bienvenidos una vez más al canal de Edwin Luna, mi otro yo a través de YouTube porque ya me cuentan en todas las redes sociales, en todas partes estoy subiendo videos porque no tengo nada que hacer en esta cuarentena más que componer y hacer videos En esta ocasión vamos a hablar de algo muy interesante vamos a hablar de las canciones más reconocidas de La Tracalusa de Monterrey que para mí tendrían que ser todas porque todas las canto yo pero bueno, hablemos de las que todos ustedes y los medios dicen acompáñenme, no se despeguen ¿Saben qué raza? Me siento muy solo y tengo que traer a alguien que me acompañe ¡Cabrón! ¿Qué onda mi Edwin? ¿Qué onda güey? ¿Y cómo te ponemos? Te vamos a poner rajita porque como que algo me salió mal en el proceso y llegó como una rajita güey pero bueno, aquí que me acompañe para platicar de las canciones les dije al principio que íbamos a hablar de las canciones que ustedes han colocado en canciones exitosas y para mí la más importante que espero para ti también es Fíjate que sí ¿Por qué? Porque es la más actual es la que más fuerte nos ha funcionado bueno, tenemos Dormida que estuvo cuatro semanas en Billboard en los primeros lugares pero fíjate que sí, es una canción que nos transporta y nos lleva para otros países entonces vamos a hablar de esa canción creo que en esa canción pasaron muchas cosas y muchas cosas que se sumaron bueno, uno, la más importante una excelente letra autoría de mi comadre que quiero mucho que te mando un beso Erika Vidrio que por cierto acaba de ser mamá y le mando un besotote a las dos yo también bueno, cambiando de tema y regresando a lo importante también fíjate que sí una muy buena letra número uno número dos un video muy bueno con muy buenas ideas por Manuel Galloso en Colima número tres la model más hermosa que he tenido en todos mis videos y la modelo más polémica Kimberly Flores estaba en el video de fíjate que sí Kimberly Flores en ese entonces empezábamos nuestra relación Kimberly Flores y yo entonces los medios de comunicación, los fans y toda la gente empezaron a decir es que la metió en el video y se enamoró y andaba de esto y que esto y que chapulín y que no sé qué y creo que todo eso en conjunto ayudó a que fíjate que sí se disparara a cantidades, millones de reproducciones y aparte escucharse en muchos países a donde la tracalosa fue pero yo quiero saber también qué es para mi comadre Erika Vidrio fíjate que sí y tú güey, pon atención la canción de fíjate que sí fue una canción yo le llamo mágica porque llegó más lejos de lo que yo realmente imaginé fue una canción que cuando yo la compuse originalmente quería cerrar con fíjate que no porque la lógica era esa ya que yo empiezo cantando la canción de quiero que tú sepas que ya no te quiero o sea, de una negación pero al final de la canción me salió ese sí del alma y recuerdo que se me enchinó la piel y dije sí, es esa, ese es el final muchos decimos que no, que no extrañamos que no añoramos, que no amamos pero en realidad ese no es un sí se la mandé a mi compadrito Adwi Luna porque obviamente era una canción que para cantarse necesitaba cierta voz y mi compadre sabe que él así deshace las canciones a su gusto y gracias a Dios gustó y fue una de las canciones que más satisfacciones me han dado escuchar a la gente cantar es algo maravilloso ¿qué les pareció? ¿ya ven? bueno, entonces fíjate que sí ha sido una canción muy importante para la Traca Luz de Monterrey y seguirá haciéndolo por mucho tiempo porque la gente en el concierto en vivo la canta de una manera impresionante ¿qué te parece si nos vamos a otra canción? ¿cuál te gustaría a ti platicar? ¿la de broche de oro o qué? a mí también, broche de oro broche de oro es una canción que queda para cualquier tipo de situaciones para pedir matrimonio para cuando van a tener hijos para hasta para los que se divorcien porque ya quieren cerrar eso con un broche de oro firmando un papel bueno, es una canción que llega a través de Adrián Navarro y Alfaro Ailín antes de yo hablar de eso quiero saber qué es para ellos y tú también por la canción ¿qué significa esta canción para mí? esta canción ha sido un parteaguas en mi carrera como autor desde que escribimos este tema sabíamos que tenía algo la canción este tema tuve el gusto y el honor de escribir al lado de mi hermanito Adrián Navarro esta canción broche de oro desde el primer momento en que llegó a los oídos de Edwin Luna la escuchó me llamó y me dijo oye hermano ¿sabes qué? este tema ya no lo muevas se va a grabar con la tracalosa y pues bendito Dios desde el 2014 hasta ahorita el tema sigue sonando lo siguen haciendo suyo lo siguen dedicando y pues prácticamente nos ha dejado un millón de satisfacciones esperemos que no sea pues ahora sí que el único tema que haga historia ¿verdad? bueno pues ahora le voy a platicar mi versión esa canción llega y es una balada romántica muy bonita y cuando la escuchamos Ángel Reina y yo nos enamoramos ah no es cierto saludos a mi compadre Ángel Reina nos la escuchamos y dijimos esta canción va a ser un hit tendremos que trabajar en eso y se sentó con mi compadre Black saludos para el Black que se puso a hacer los arreglos junto con Ángel Reina ahí con Midis y con toda la cosa y luego la mandamos a Sinaloa y quedó pero muy bonita ese video tomamos la decisión de que precisamente como les acabo de platicar lo hiciéramos en Santiago Naboleón y se pudieran plasmar las distintas situaciones es decir vimos en una mesa a una pareja que está pidiendo matrimonio vimos en otra mesa a alguien que le está diciendo que son o que van a ser papás por primera vez y vimos lo más polémico a el personaje que hizo Edwin Luna porque era un personaje aunque usted no lo quiera creer era un personaje y yo le estaba diciendo a una mujer que quería terminar con ella en la cama y cerrar nuestra noche con un broche de oro por eso de ahí surge otro video con la misma modelo que se llama Como te llamas pero esa es otra historia así que cambiemos de canción Supiste hacerme mal una canción de la cual soy coautor pero también mis compañeros empezamos a ver una historia en la cual pudiéramos decirle a alguien te pasaste de lanza pero como nos iba a escuchar bonito decir te pasaste de lanza pues teníamos que poner supiste hacerme mal y es una canción también que se convirtió en una de sus favoritas porque a todos decía un compañero que ya no está aquí pero que está en la compañía Remex Music que todo el que se ha enamorado ha sufrido por amor alguna vez en la vida y yo también opino lo mismo pero bueno todos los que se han enamorado han sufrido alguna vez en la vida entonces todos se identifican con Supiste hacerme mal pero yo quiero saber qué opinan los compositores de esto qué tal amigos cómo están mi nombre es César Valdivia soy compositor de Monterrey Nuevo León y soy coautor junto a Daniel Pérez Rogelio Salazar encarnar Edwin Luna de la canción Supiste Cierro del Mal pues esta canción me ha llenado tantas alegrías tantas tantas porque me tocó estar en el momento creativo hasta ver que toda la gente la canta y la hace suya y créanme que ese sentimiento no se compara con nada esta canción tuvo la magia de conectar con la gente con toda la raza dolida y estoy bien agradecido con Dios con todo el equipo de Tracalosa en Monterrey y Remex Music por seguir contemplando las locuras que salen acá de la cabeza de un servidor y pues muchas gracias y esta rola espero que la sigan apoyando como siempre lo han hecho qué tal soy Rogelio Salazar coautor del tema Supiste hacerme mal y pues bueno que ha sido para mí ha sido una chulada yo creo que es el tema más representativo en mi carrera este tema que tuve la oportunidad de escribir con César Valdivia con Dani Pérez con el compadrito Adununa y la verdad si ha sido un parteaguas en mi carrera bueno pues exactamente supiste hacerme mal también vamos un poquito hacia el video en ese video en aquel entonces lo dirigió al más cero porque dirigió como tres videos de Erwin Lóñez a Tracalosa de Monterrey y gracias a eso estuvo aquí Juliana Peniche tenemos por ahí una anécdota bien curiosa saludos a Juliana Peniche que sabe que la quiero mucho que es gran amiga mía y de mi esposa Kimberly Flores pero en aquel entonces estábamos ensayando y yo creo que van a hacer la escena como que se dan un beso y pues uno está medio güey lo estábamos ensayando y yo me acerqué ya casi le daba el beso y me dijo Juliana eh párate compadre este ensayo los ensayos no se dan aguarde que pues aquí ya se ha adquirido muchos años y pues yo no tenía nada de experiencia no era que anduviera abusivo ni nada de eso entonces supiste hacerme mal se convirtió también en un video muy visto y muy compartido pero todos me odiaron todos me escribían y ponían que gacho güey le fui timfiel con la que estaba organizándole la boda que no se que que no se que que no se más pues ni modo así era el video así estuvo planeado yo no lo escribí yo solo lo canté hola soy Juliana Peniche y quiero compartirles una anécdota muy chistosa de cuando filmé el video de supiste hacerme mal con Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey esta canción divina este video que es un cortometraje porque dura casi 11 minutos y pues resulta ser que Edwin y yo no nos conocíamos entonces llegué ese día y tenemos que hacer una escena de pelea y después beso porque nos estábamos peleando porque lo caché que fue infiel y entonces pues un drama total y entonces estábamos en el ensayo y entonces Edwin se me acercó me quiso besar pero yo me hice para atrás y le dije no espérate tantito porque esto es un ensayo nos vamos a besar hasta que sea la toma buena entonces no crean que Edwin se acercó conmigo para quererme besar de gandalla o yo de mala onda le dije a este para allá no o que le oliera feo la boca o algo no para nada para nada fue sumamente profesional de mi parte porque pues claro yo siendo actriz pues a mí eso me enseñaron que los ensayos uno no se besa ni se da los golpes ni las cachetadas ni nada sino al 5 4 3 2 de la grabación y bueno pues yo creo que eso fue algo muy simpático y chistoso que nos sucedió pero la verdad es que yo disfruté muchísimo muchísimo hacer este video con Edwin y con Atracalos de Monterrey porque son sumamente talentosos vámonos a una de las últimas canciones que he lanzado Edwin y la Atracalosa de Monterrey la canción se llama Dormida esa canción llegó muy parecido a Broche de Oro una balada romántica algo así bien bonito bien meloso pero Ángel Rey me dijo oye güey siento que si lo hacemos así se va a parecer mucho a otras canciones que hemos sacado si lo hacemos cumbia y le dije pues sobre vamos a hacerlo cumbia más tengo cumbia entonces la lanzamos yo creo que en Guatemala funcionó muy bien porque el video se graba en Guatemala funcionó muy bien en Centro y Sudamérica Guatemala El Salvador Costa Rica Nicaragua República Dominicana Honduras bastante en México nos fue más o menos hay que saber aceptar cuando una canción no te va de maravilla como uno lo espera pero en Estados Unidos oh surprise surprise primer lugar en la lista de Billboard como la canción más solicitada por más de cuatro semanas consecutivas y estoy muy contento y muy agradecido por eso porque es una canción también muy honesta quien no se despierta ya sea a su esposa o a su esposo o a su novia o a su novio no se despierte y le gusta verla así como una noche de pasión como amanece en el día siguiente pues todavía ahí medio encueros y lo ves y dices híjole entonces esa canción nace de esa inspiración si yo le platicara la historia que Tlaloc me platicó creo que este video lo tendríamos que censurar entonces mejor no se las platico bueno pues espero que les haya gustado este video y que hayan escuchado también la versión de cada uno de los compositores de las canciones que para mí han sido las más sonadas nos faltan algunas pero este es el primer video que vamos a hacer ya iremos a hacer otro video donde venga mi padrino el diablo Doble Vida y de muchos autores más como Martín Castro Salvador Aponte Lalo Ayala que Lalo Ayala fue el primer compositor junto con Salvador Aponte los dos son los primeros que confiaron en la tracalosa y no se me puede olvidar uno porque ese está bien piratón y si se me olvida mencionarlo viene hasta mi casa y me saca de las greñas y me da unas patadas allá afuera mi compadre Horacio Ortiz porque son las tres primeras canciones que grabé Doble Vida de Salvador Aponte San Lulen de Horacio Ortiz y solo queda de Lalo Ayala los tres compositores que decían aunque una banda no es de Monterrey y este bato está bien loco y quiere sacar una banda de Monterrey vamos a confiar en él y me dieron estos tres temas pero eso lo vamos a platicar en nuestra historia saludos a todos los compositores a todos los que quiero un chingo porque siempre me han apoyado en mi carrera pero en estos videos si lo hacemos muy largo la gente no lo ve después platicamos de más y tú espero que siempre estés conmigo porque si no me agüito y estoy solito aquí grabando que está muy gacho y el rulo está del otro lado y ponemos que estamos platicándole yo porque escucha todo así que tú vas a ser mi conciencia ponte aquí como si fueras un cotor y vámonos ya gracias por estar aquí